... Vamos a dar inicio a esta sesión sobre la situación de la independencia judicial en la Berga del Sur dentro del 158 periodo extraordinario de sesiones y quisiera presentar la mesa rápidamente soy el presidente de la comisión, James Cavallaro a mi derecha, primer vicepresidente, comisionado Francisco de Guiguren segunda vicepresidenta, comisionada Margaret May McCauley decano de la comisión, el comisionado Jesús Orozco está el comisionado, disculpe, Pablo Manuki la comisionada Esmeralda Arcemera de Tritini el comisionado Enrique Gil Botero se va a incorporar en la mesa tenemos una sesión solicitada por las siguientes entidades de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Justicia y Fundación Construir Quisiera pedir que cada persona al hacer uso de la palabra que se identifique, por favor tienen, porque así han sido informados informadas hasta 30 minutos, entiendo pero si quisieran dejar más tiempo para preguntas la mesa agradecería esa iniciativa con la palabra por hasta 30 minutos Muy buenos días, señor presidente el conjunto de nuestras organizaciones somos peticionarios de esta audiencia sobre situación de la independencia judicial en países de América del Sur tenemos para hoy un conjunto de información sobre cuatro países sobre Argentina, sobre Bolivia sobre Colombia y Ecuador a nuestras organizaciones son organizaciones que han venido monitoreando la situación de independencia judicial en la región y vemos con preocupación un conjunto de procesos que tienden a afectar la independencia judicial en nuestros países por una parte tiene que ver con situaciones con procesos de nombramiento de magistrados y de jueces de fortalecimiento de los sistemas de carrera judicial pero también con los órganos encargados de implementar estos sistemas muchos de los países de América del Sur han optado por la conformación de consejos de la judicatura sin embargo estos órganos también han empezado a presentar algunos problemas y los poderes fácticos también como los poderes políticos han tratado de capturar la conducción de estos órganos desnaturalizando su labor en ese sentido vamos a proceder inicialmente con la información de Colombia buenos días señoras comisionadas y señores comisionados mi nombre es Carolina Villadiego de Justicia Colombia en esta audiencia mi presentación la voy a centrar en tres puntos centrales que en nuestra opinión afectan están afectando la independencia judicial en Colombia el primer punto tiene que ver con la debilidad que ha mostrado la sala administrativa del consejo superior de la judicatura de Colombia para llevar a cabo en tiempos oportunos y cortos los concursos para proveer los cargos de jueces y de empleados judiciales en el país esto tiene varias consecuencias que son negativas en nuestra opinión para el fortalecimiento de la independencia judicial la primera consecuencia es que como los concursos no se llevan en tiempos oportunos y cortos esos cargos son provistos de manera provisional y cuando son provistos de manera provisional lo que implica es que hay una alta discrecionalidad del sector judicial para proveer estos cargos según el último informe que presentó el consejo superior de la judicatura de Colombia en abril de este año hay más de mil cargos vacantes en Colombia de los cuales una de las situaciones que más nos preocupa es que más de 600 de esos cargos están en lo que se consideran los juzgados promiscuos municipales y ¿por qué esto es tan relevante? porque esos juzgados promiscuos municipales son los que están en la periferia del país es decir son los juzgados que están en los municipios más afectados por el conflicto armado de Colombia y entonces de cara a un post acuerdo y la construcción de paz estos son los cargos que deberían ser estar en permanencia y por lo tanto si se quiere construir la paz esto es un punto central a resolver pero además este problema también genera otra consecuencia y es la falta de transparencia en la realización de estos concursos varios de los participantes han puesto una innumerable serie de recursos en contra de las convocatorias y de los concursos porque como no se tiene claro los cronogramas ni tampoco se resuelven a tiempo las peticiones formuladas por estos aspirantes se ha generado una falta de transparencia por parte de la sala administrativa algunos de esos concursos llevan varios años y todavía no se han podido cerrar este es el primer punto que en nuestra opinión afecta la independencia judicial en este momento en Colombia un segundo punto tiene que ver con la falta de transparencia y de perspectiva de género en el nombramiento de los magistrados de altas cortes respecto de la falta de perspectiva de género las altas cortes colombianas no están nombrando suficiente cantidad de mujeres en las cortes un ejemplo muy específico sobre esto es que en febrero de este año la Corte Suprema de Justicia nombró siete vacantes que tenía disponible de 23 cargos y todos ellos fueron empleadas por hombres ninguna mujer fue nombrada en estos siete cargos de la Corte Suprema de Justicia una situación similar viven las otras cortes colombianas y por lo tanto queremos hacer un llamado que se cumpla la perspectiva de género pero además el otro problema que tiene que ver con esto es la falta de transparencia en estas elecciones de magistrados de altas cortes particularmente que las altas cortes por ejemplo duran mucho tiempo con los cargos vacantes y no se llenan de manera rápida por ejemplo en esta elección que mencionaba hace un momento sobre la Corte Suprema de Justicia varios de esos cargos vacantes estuvieron por más de un año disponibles y no fueron llenadas entre otras cosas porque la Corte Suprema no eligió esas vacantes a tiempo y el tercer problema que quisiéramos manifestar en esta audiencia respecto de las afectaciones a la independencia judicial en Colombia tiene que ver con los problemas de tener una concepción del gobierno judicial que no es respetuosa del concepto de pluralidad que la Comisión Interamericana ha promovido en su informe sobre operadores de justicia y esto que significa significa que el poder judicial colombiano particularmente pero no exclusivamente ha entendido que el gobierno judicial debe estar cerrado con perfiles que son más de jueces y abogados y que no admite una pluralidad y una diversidad esto se vio reflejado principalmente en la última reforma constitucional que adelantó el Estado colombiano y que pretendía modificar el esquema del gobierno judicial y hay varias de las discusiones que se dieron tienen que ver con que el órgano judicial no admite una composición ni de perfiles distintos a los abogados ni de perfiles ni siquiera participación con voz externa al poder judicial esto a nuestro juicio entonces constituyen tres de los puntos centrales que afectan la independencia judicial en este momento en Colombia le paso la palabra a mi colega de Ecuador buenos días señores y señoras comisionados y comisionadas Leonardo Sempertegui de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo director del Observatorio Judicial una iniciativa de esta entidad voy a exponer los problemas de la independencia judicial del Ecuador que probablemente para ustedes no sean nuevos y no serán novedosos tampoco a nivel regional probablemente comparados con Colombia si lo sean pero el resto de países tal vez estamos como yo lo denomino en una etapa más primaria de la problemática principalmente en la relación de la justicia con la política y ese es el primer punto que quisiera resaltar el día de hoy a partir de la vigencia de la constitución del año 2008 y con las reformas introducidas en el año 2011 por referendo popular la participación de las otras funciones del Estado las funciones más políticas del gobierno se hizo mucho más presente en la justicia directamente a través de un consejo de la judicatura de transición que condujo la elección de una nueva corte nacional de justicia órgano máximo del poder judicial desde la perspectiva jurisdiccional y posteriormente pues se enfocó en el manejo de la justicia como tal en el Ecuador ¿qué ha ocurrido? el cambio del proceso de nominación a nuestro criterio ha por así decirlo ahuyentado en los mejores talentos de las altas cortes nacionales el conocer que la influencia de la política en la justicia es cada vez mayor que es algo que no es novedoso en nuestro país porque ha existido desde hace décadas pues ha hecho que muchos importantes juristas que podrían haber contribuido con su conocimiento con su experiencia y sobre todo con su independencia se hayan alejado de las funciones judiciales ¿esto por qué? porque el consejo de la judicatura que es el órgano de gobierno y administración de la justicia en el Ecuador emplea su potestad sancionatoria a nuestro criterio a discreción nosotros consideramos que dicha capacidad es absolutamente reglada y por lo tanto debe estar sometida a una rigurosa exigencia de motivación debiendo las decisiones ser consistentes en el tiempo esa característica o esas características creemos que están alejadas de lo que en la realidad ocurre ya que la figura del error inexcusable que insisto para ustedes no será nada novedosa porque en la región no es nueva y ha sido empleada extensivamente en otros países no se encuentra debidamente delimitada en nuestra legislación más y en la doctrina y por lo tanto se le aplica de una manera discrecional que parece estar dirigida más que a sancionar a un juez determinado a mandar un mensaje al resto de la judicatura sobre la forma en la cual se desea o se espera el comportamiento el comportamiento de estos jueces por lo tanto si el consejo de la judicatura se convierte en una amenaza potencial más grave para la independencia externa del poder judicial consideramos que la intromisión de la política en la justicia o de otros intereses inclusive en la justicia está prácticamente asegurada que es exactamente lo contrario a lo que necesitan nuestros sistemas estamos en esta situación nosotros creemos en buena medida porque el ecuador tiene una característica muy peculiar y es la virtual inexistencia de la justicia constitucional como ustedes conocerán señores comisionados a partir de la constitución del año 2008 la corte constitucional del ecuador fue creada transformada de un tribunal constitucional con amplísimas potestades de control en esa materia sin embargo y a pesar curiosamente de que dicha corte es así independiente ya que no puede ser destituida por ningún órgano externo a sí misma no ha ejercido esa potestad que la tiene esa potestad de control constitucional que la tiene tan claramente dispuesta y la ha ejercido de manera muy pobre y limitada y pues eso por influencias y claras intervenciones políticas la corte constitucional como ustedes conocen trata casos de amplio interés social casos de mucha importancia a nivel general en el país y la diferencia es clarísima cuando son casos que de alguna manera están interesados o generan interés para el poder público esos casos son tramitados afirmativa y de manera expedita de manera afirmativa y de forma expedita en cambio cuando son casos que no van de la mano con los intereses del poder público la corte constitucional de manera expresa bloquea el acceso a la justicia de los peticionarios y finalmente respecto a este punto de la justicia constitucional que para nosotros es parte fundamental de la falta de independencia de la justicia con la política creemos que la corte constitucional le ha hecho un flaco favor al desarrollo de los precedentes jurisprudenciales ya que en su afán de proteger los intereses del poder político la corte constitucional ha analizado un puñado de derechos apenas de entre todo el catálogo de derechos existente en la constitución y su análisis ha sido más bien para limitarlo y no para generar una interpretación extensiva que aumente la protección ciudadana le paso la palabra a mi colega de Argentina gracias muchas gracias mi nombre es Renzo Lavín soy codirector de la asociación civil por la igualdad y la justicia así de Argentina el problema de la independencia judicial en Argentina quizás sea uno de los mayores problemas del sistema institucional y uno de los temas más recurrentes de los últimos 30 años de la agenda democrática en mi país voy a hacer referencia muy a modo de punteo y me voy a remitir en todo caso al informe que hemos entregado a los señores comisionados un punteo de los principales asuntos que han estado en esta agenda del fortalecimiento del poder judicial y la independencia judicial en mi país que tienen que ver con condiciones institucionales estructurales que afectan la independencia judicial y algunos si me da el tiempo dos o tres episodios recientes que han levantado nuestra preocupación el primer asunto de condiciones más generales o institucionales tiene que ver con el consejo de la magistratura y ha sido parte de las discusiones por lo menos de la última década ha sido objeto de reformas legales en distintos sentidos que se han concentrado casi exclusivamente en la composición o en la integración del consejo de la magistratura con distintos esquemas de distribución de poder de los actores que lo integran sin embargo todas estas reformas la última es de 2013 y fue declarada inconstitucional por la corte suprema con lo cual tenemos ahí un problema legal sobre cuál es la estructura actual del consejo de la magistratura no ha logrado revertir los problemas y las sospechas de influencias políticas indebidas sobre todo en los procesos de selección y de sanción de magistrados a los que me referiré seguidamente pues son dos de los puntos que quiero mencionar entonces en referencia a los procesos de designación de magistrados hay dos temas principales uno los niveles altos niveles de discrecionalidad en procesos que deberían ser meritocráticos en las distintas etapas de evaluación de jueces y el segundo asunto que tiene que ver con las demoras en la tramitación de concursos lo que ha llevado a que hoy en el Poder Judicial de la Nación exista un cuarto 26 y pico por ciento de vacantes en juzgados nacionales que son cubiertos en su mayoría por jueces que le llamamos subrogantes que son jueces interinos sin la debida estabilidad el tercer punto en relación a los procesos disciplinarios debo decir que prácticamente no hay sanciones a jueces en la Argentina lo cual podría ser visto como bueno desde un punto tradicional de la independencia judicial sin embargo no lo es pues no existe un verdadero control sobre el desempeño de la magistratura que sea objetivo transparente y de cara a la ciudadanía el mecanismo es discrecional es arbitrario y es utilizado en dos sentidos o bien para presionar jueces que son molestos de algún modo al poder político u otros grupos de presión o bien para proteger a jueces que son considerados aliados el cuarto punto tiene que ver con la falta de políticas de transparencia y rendición de cuentas del poder judicial y es un tema estrechamente vinculado con la independencia judicial pues la transparencia y la el 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 políticas responsivas del del poder judicial hacia la ciudadanía permiten detectar posibles conflictos de interés y en todo caso desincentivar vínculos indebidos con sectores políticos y otros grupos de presión hoy prácticamente no se produce ni existe información básica sobre el funcionamiento del poder judicial o sobre los sobre los jueces no hay no se aplican los principios de acceso a la información pública prácticamente en el poder judicial es casi imposible acceder a declaraciones juradas patrimoniales y declaración de intereses de los jueces y no existen por ejemplo estadísticas de gestión del poder judicial que sean completas actualizadas y que permitan emprender las reformas que el sistema de justicia en argentina requiere en mi último minuto entonces haré referencia a algunos sucesos recientes que levantaron nuestra preocupación nuestra alarma en primer lugar en diciembre último el nuevo gobierno designó a dos jueces de la corte suprema de justicia por decreto y en comisión si bien después en los hechos el gobierno dio un paso atrás y hoy los pliegos están siendo considerados por el senado ese decreto sigue vigente y esos jueces podrían tomar juramento en cualquier momento un segundo episodio tiene que ver con un proyecto de reforma del ministerio público fiscal que impulsa actualmente el gobierno nacional que licúa en buena medida el poder del órgano de la procuradora general de la nación a través de la introducción de subprocuradores que son elegidos con mayorías menos calificadas que la que se exige para la procuradora para el procurador general y por último la situación de una provincia que es la provincia de Jujuy que ha tomado notoriedad pública por el caso de la detención de una dirigente social Milagro Sala que fue denunciada por organizaciones de derechos humanos y diversas por diversas irregularidades y falta de independencia de los actores intervinientes así que para concluir existe hoy un plan de reformas ambicioso por parte del poder ejecutivo nacional debería o consideramos que debería contemplar todas estas cuestiones para mejorar la independencia judicial en la Argentina muchas gracias paso la palabra entonces a mi colega de Bolivia muy buenos días a todos los comisionados mi nombre es Susana Saavedra yo formo parte de Fundación Construir de Bolivia Bolivia al igual que el resto de los países de la región continúa atravesando serios desafíos para materializar las garantías de una justicia independiente imparcial sin embargo vemos con preocupación que no se han abordado los elementos estructurales que mantienen la crisis en esta materia en el país y voy a mencionar algunos elementos en materia de presupuesto los recursos financieros con los cuales cuenta la administración de justicia son insuficientes para poder atender la demanda de la población en términos de cobertura en términos de especialización en términos de infraestructura bueno es importante mencionar que el órgano judicial cuenta con el presupuesto con el cual cuenta es menor al 1% sobre el total del presupuesto anual sin embargo la defensa pública es la institución que tiene menor presupuesto y que enfrenta crisis más serias en términos de cobertura actualmente la defensa pública solamente llega al 29% de los 339 municipios con los cuales cuenta el país y un gran porcentaje una gran franja de estos municipios tampoco cuenta con la presencia de un juez o un fiscal en términos de institucionalización los avances generados para consagrar las carreras judicial y del ministerio público han sido notablemente modestos un gran porcentaje o la mayoría de estos funcionarios actualmente no ha ingresado a funciones en el marco de procesos de convocatoria a ellos se suman algunas reformas contradictorias que han limitado o han retrasado los procesos de institucionalización como por ejemplo la ley 025 del órgano judicial ha limitado el ejercicio de la carrera judicial tan solo a los jueces y a los vocales eliminando incentivos al resto de los funcionarios para avanzar en el marco de una carrera la ley del servicio plurinacional de defensa pública ha omitido completamente la carrera de la defensa pública generando una alta rotación de estos funcionarios y desafíos pendientes en tema de especialización de estas carreras de estos servicios en desmedro de los sectores más empobrecidos quienes son usualmente los que solicitan o demandan estos servicios un tema que creemos importante destacar es que las demoras en el proceso de transición constitucional hacia los nuevos órganos en la justicia han generado que la mayoría de los cargos en el órgano judicial sean provisionales y yo me explico las normas que emanaron para determinar la transición hacia los nuevos órganos de justicia establecieron que en tanto no se avancen los procesos de institucionalización y entren en vigencia los nuevos códigos en el país los cargos en las vocalías y en los jueces en el país tienen carácter provisional producto de las demoras que he mencionado anteriormente actualmente la mayoría de estos cargos son provisionales ya van más de 5 años en este proceso y no existen por tanto las garantías de estabilidad que deben trascender para una administración de justicia en condiciones de independencia y de imparcialidad finalmente actualmente el estado el estado plurinacional destacamos está llevando a cabo un proceso de consulta nacional en el que todos los sectores de la población han sido invitados a participar con propuestas para definir las bases de una reforma a la justicia sin embargo creemos necesario recomendar al estado tener una lectura de esta problemática que he mencionado para evitar que las propuestas que se consagren en el marco de esta cumbre judicial que está siendo desarrollada no menoscaben aún más las garantías para una justicia independiente e imparcial para terminar presidente señores comisionados nuestras organizaciones uno no más un micrófono no más destacamos el informe del año 2013 que la relatoría de defensores elaboró sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en las Américas y creemos que este podría ser profundizado en dos puntos particulares por una parte realizar un estudio comparado y de identificación de mejores prácticas en relación a procesos de selección y nombramiento definición de perfiles pero por otra parte también hacer un estudio que contribuya también con definición de estándares de independencia judicial en relación a los órganos principalmente a los consejos de la judicatura creemos que mucho foco de atención se ha prestado sobre los tribunales y jueces de nuestros países pero que vale la pena profundizar el estudio de los consejos de la judicatura instituciones que tienen muchas competencias de control a la justicia pero sin embargo los mecanismos de control al consolador son débiles en muchos países en cuanto a algunas peticiones de carácter específico queremos mencionar en el caso del Ecuador se exhorte al estado ecuatoriano para que el acorde constitucional de trato igualitario y jurídico tanto las peticiones de control constitucional provenientes de la sociedad civil como provenientes del poder público y actúe como tal tribunal desarrollando los derechos a través de sus fallos sin limitarse únicamente a validar los actos del poder público de manera incondicional asimismo se exhorte al consejo de la judicatura a emplear su potestad de sanción a los jueces de manera motivada efectuando su análisis única y exclusivamente de las acciones de los jueces con relación a sus obligaciones y prohibiciones y sancionando de manera uniforme y proporcionado cuando corresponda en el caso de Colombia queremos solicitar que por su intermedio se exhorte a la rama judicial en particular a la sala administrativa del consejo superior de la judicatura adoptar mecanismos y herramientas prácticas que le permitan llevar adelante con transparencia y publicidad y en tiempos cortos los concursos para proveer los cargos vacantes de la rama judicial en relación a la Argentina asimismo queremos solicitar que se exhorte al poder ejecutivo y a los demás poderes del estado adoptar las medidas necesarias para reducir la discrecionalidad política en la designación y sanción de magistrados con relación a Bolivia como ya se ha mencionado casualmente mañana y pasó mañana el país va a vivir una cumbre judicial convocada por el presidente de la república de donde se va a trazar la ruta de la nueva justicia en Bolivia y creemos que el aporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso es muy valioso en relación a que las conclusiones de ese diálogo que se dé en la cumbre judicial guarden correspondencia con los estándares interamericanos orientados a garantizar la independencia de la justicia en nuestros países tenemos algunas peticiones más pero vamos a parar aquí para poder más bien darle más espacio al diálogo muchas gracias muchas gracias por las informaciones por la brevedad lo que nos va a dar un tiempo para preguntas y observaciones de la mesa que quisiera decir porque me faltó que incluye también el secretario ejecutivo Emilio Alvarez y Casa y la secretaria adjunta Elizabeth Abbey-Marchet ofreco la palabra para comenzar a nuestro experto en el tema el redactor en el caso del comisionado Jesús Orroco gracias presidente también para agradecer a las y los representantes de las organizaciones peticionarias su muy importante presentación y a la vez preocupante por la la afectación que se da a la independencia judicial derivado de recientes reformas o prácticas judiciales y que pues también implicaría una regresión con relación al principio de independencia judicial en algunos estados de la región teniendo en cuenta que lo que ya se consideraba como una condición indispensable para el acceso a una justicia completa y efectiva así como al fortalecimiento del estado de derecho o la salvaguarda de los derechos humanos ciertamente esta afectación que nos comparten a ciertos procesos de selección y nombramiento de funcionarios judiciales o de carácter disciplinario y que no sea adecuada a las garantías de impartialidad y transparencia es de la mayor preocupación de hecho la propia comisión interamericana a principios de año también hizo este llamado a los estados para fortalecer la independencia judicial a través de procesos de designación de las y los integrantes de las altas cortes ajustados a estándares internacionales y en particular haciendo un llamado a que a través de los mismos se asegure claridad transparencia y apertura al escrutinio de la sociedad civil se ha hecho referencia al informe y tomamos que aprobó la comisión interamericana iniciativa de la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos en cuanto a las garantías para la independencia de las y los operadores de justicia e insisto para asegurar el derecho de acceso a una justicia completa y efectiva tomamos nota de las sugerencias que nos piden para que en un eventual informe de seguimiento también se pueda enriquecer con los aspectos que señalan pero ya desde ese informe de la comisión ya se destaca y se recomienda la creación de órganos independientes y preferentemente plurales y con perspectiva de género encargados del gobierno administración y que también estos órganos sean los encargados de los procesos de selección nombramiento y el régimen disciplinario de juezas jueces magistrados y magistrados de manera independiente y esto es separados del ejecutivo y legislativo y bueno apreciamos y también la información que nos han hecho llegar por escrito pero sí solicitaría la información complementaria cuando nos hablan de algún estudio comparado mejores prácticas precisamente les pediríamos si ustedes identifican buenas prácticas en relación a que en algunos estados se brinden mayores garantías de independencia imparcialidad a las y los operadores de justicia en el entendido que en este aspecto no sólo pretenderíamos respecto de juezas jueces o sea sobre el poder judicial sino como también pone énfasis el informe también por lo que se refiere a fiscalías y defensorías públicas como parte de los operadores de justicia y también hay un aspecto que sí preocupa a la 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 los operadores de justicia verdad particularmente cuando enfrentan en ciertos contextos este adversos que y que políticas públicas ustedes identifican de protección amenazas intimidación hostigamientos que pudiéramos también rescatar no no me quiero exceder uso la palabra para mejor de darles tiempo pero quizás otro tema de que esté garantizado algún recurso precisamente relacionado con las decisiones disciplinarias que que haya en los Estados muchas gracias y muy muy bienvenida a su su presentación muchas gracias comisionado Orozco no sé si otro de mis colegas quisiera hacer uso de la palabra si este mi colega comisionado en inglés va a hacer uso de la palabra si les interesa usar los equipos y yo quiero comentar mi preocupación sobre la posibilidad de mujeres en las posiciones esto no en latin america es todo en el mundo pero en las 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 y muy pocas en el nivel de la edición. Y yo menciono eso donde estoy en la escuela. Y ahora lo menciono, porque es mi passion, que debería ser igual en todos los niveles de la edición. Y, segundo, la seguridad de la seguridad es un fundamental requerimiento de la independencia de la judicia. Y, en realidad, de cualquier posición. Pero, más particularmente, ya que los jueces son los últimos bastiones de defensa que alguien tiene en protección, deben tener seguridad de la seguridad de la persona que manda las jueces. Gracias. Gracias, comisionado Macaulay. Entre otros comisionados, aquí tenemos a comisionada Torretiño, después este comisionado Keith Botero. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Agradeciendo a los peticionarios la oportunidad de recibir una información tan importante y valiosa en el tema de justicia, uno de los derechos de la ciudadanía. siempre he señalado que la independencia es una garantía ciudadana. Y son los ciudadanos los dueños de esta garantía. No solo los que ejercen la función jurisdiccional, sino también los propios ciudadanos. a mí particularmente me interesaría escuchar de ustedes la evaluación que pueden hacer de la trascendencia del papel que tienen los consejos de la judicatura como órgano de gobierno del Poder Judicial. porque eso lo hemos visto como un avance. Alcanzar en los poderes judiciales la creación de los consejos de la judicatura representa una forma para que el sistema jurisdiccional, los magistrados cumplan la función jurisdiccional, es decir, dictar las sentencias. Y que este consejo de la judicatura esté establecido con una dirección de la conducción del gobierno administrativo de ese poder judicial. con pluralidad en su integración, de manera que se garantice incluso una participación ciudadana en la búsqueda de un mejor sistema de justicia. Si se alcanza este progreso, bueno, viene el concepto en nuestra protección de este derecho de no regresividad. ¿Cuáles son las evaluaciones que ustedes hacen? Porque lo que han presentado hoy es las dificultades que están produciendo los consejos de la judicatura en nuestros países. ¿Cuál sería para ustedes la valoración de este aspecto? Muchas gracias, comisionado Troitinho. Comisionado Gil Botero. Gracias, presidente. En primer lugar, un cordial saludo y agradecer la información que se ha suministrado. Hay un aspecto que para mí es importante y considero pese a todos los defectos que presenta y las posibles mejorías la institución de los consejos superiores de la judicatura, fueron un avance en la medida de un sistema casi que de coctación e impositivo que había. Ello no está para que precisamente en ese avance frente a los consejos superiores de la judicatura en nuestros países, hagamos una crítica que precisamente busque mejorar las falencias en un espacio de democratización que se quiso hacer con la justicia. Y vemos en este momento que los factores, en principio yo no debería intervenir porque es un asunto donde está Colombia, pero realmente como es un aspecto genérico que es común a todos nuestros países y donde veo que realmente el diagnóstico es el mismo, porque lo que se señala es precisamente que los concursos no son oportunos, que hay una falta de perspectiva de género, que hay un tiempo de nombramiento demasiado largo en las altas cortes, que hay un cerramiento a esquemas de gobierno judicial y son aspectos que son comunes a Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia. Yo creo que por ello se requieren unos pronunciamientos que encaucen y que sirvan a ese propósito de ese diagnóstico que se está haciendo para buscar unas soluciones. Y como lo ha señalado el comisionado Orozco, hay informes en ese sentido, pero tenemos que avanzar en una política que venga desde la comisión o desde la corte o de instituciones que tengan la autoridad supranacional frente a los estados para ir diseminando la necesidad de hacer las articulaciones y correctivos. Para terminar, yo creo que realmente el llamado y la exigencia que ustedes nos hacen y que nosotros deberíamos responder o el sistema en general es muy claro. Solo una justicia fuerte, transparente e independiente garantiza un buen gobierno. Gracias. Muchas gracias, comisionado Gil Botero. De hecho, el tiempo se nos ha acabado hace unos minutos, pero le podemos ofrecer tres minutos para hacer observaciones, comentarios y, por supuesto, cualquier información posterior que quisiera hacer llegar a la comisión sería muy bienvenida. Tres minutos, por favor. Bueno, un minuto para decir lo siguiente. Por lo menos en Colombia el Consejo Superior de la Judicatura constituye efectivamente un avance importante en la consolidación de la autonomía en la rama judicial porque antes de su conformación el presupuesto y toda la parte administrativa estaba manejada principalmente por el Poder Ejecutivo. Tal vez lo que para nosotros es muy importante respecto al funcionamiento del órgano de gobierno y gerencia judicial es que podamos trascender a varias cosas. Lo primero es que aun cuando el órgano judicial sea el Consejo Superior de la Judicatura tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. Y rendición de cuentas específica, no general y abstracta. No datos globales, sino una transparencia y una rendición de cuentas específica. Pero también que la rama judicial necesariamente tiene que cumplir los principios que están establecidos para los demás funcionarios públicos incluyendo la perspectiva de género porque no es posible que no avancen en ese tipo de cosas igual que la transparencia en sus procesos completos de nombramiento de jueces, nombramiento de carrera y demás. Yo dejaría ahí para darle la palabra a mis compañeros. Gracias, señores comisionados. Para referirme en este caso más bien a las cuales creemos nosotros que podrían ser las mejores prácticas en el tema de nominación para evitar la interferencia de la justicia en la política, de la política en la justicia, mejor dicho. No podemos ignorar que los procesos de designación de los jueces, especialmente las altas cortes, siempre serán hechos por operadores políticos. Los jueces y la justicia funcionan en el mundo, funcionan en nuestros países y en este planeta y por lo tanto no podemos pensar que son ángeles o cosa por el estilo. Sin embargo, creemos que es sumamente importante acostumbrar a nuestras sociedades y a nuestros países a un altísimo proceso de escrutinio de los candidatos, de los nominados y de los nominadores. Algo que sí se estila en otros lugares del mundo, algo que es costumbre y que nadie se molesta porque se lo hace, pero en nuestras jurisdicciones está poco acostumbrado. Por lo tanto, un altísimo escrutinio de los candidatos hará que la gente que quiere ser juez sepa que algún día tendrá que revelar su vida completa si es que quiere alcanzar un puesto en una alta corte nacional, lo cual probablemente genere comportamientos algo más éticos. Gracias. En relación a la pregunta de la comisionada Troitinho, que es una pregunta que me encanta, que me motiva, en relación al rol de los consejos de la magistratura en el gobierno del Poder Judicial. Es cierto que han representado un avance, sobre todo en los procesos de selección, se han mejorado los pisos en la meritocracia para el acceso al Poder Judicial, pero poco se ha hecho en esta rama que a usted le preocupa. Y hay mucho por hacer. Me atrevo a esbozar cuatro puntos sobre los que se puede avanzar en pos de mejorar la calidad de la prestación del servicio de justicia, cual debería ser un objetivo fundamental del Consejo de la Magistratura. Uno, el manejo del presupuesto. En Argentina, por ejemplo, hay disputas con la Corte Suprema por el manejo del presupuesto. En segundo lugar, la producción de información que permite adoptar políticas judiciales sobre la organización del Poder Judicial. Tercero, análisis sobre necesidades jurídicas de la población para garantizar mejor el acceso a la justicia. Y por último, políticas de transparencia y rendición de cuentas, como por ejemplo la realización de auditorías de gestión que los consejos de la magistratura poco hacen todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo una última idea en relación a las preguntas que hicieron los señores comisionados en relación a la seguridad de los operadores de justicia. Creemos que en contextos de situaciones de violencia, de persecución al crimen organizado, tienen que haber programas especiales de protección a los jueces y operadores de justicia. Pero también es decir que los jueces enfrentan situaciones de inseguridad desde los propios regímenes disciplinarios, cuando no existe una clara diferenciación, cuándo aplicar un régimen disciplinario y cuándo utilizar un juicio penal por los fallos que están resolviendo. Y eso está relacionado con los consejos de la Judicatura. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Desafortunadamente, el tiempo es lo que es y se nos ha acabado, como también la audiencia. Muchas gracias.